Bueno, y en otro tema, anoche se realizó el lanzamiento de la festividad de la Virgencita de Urcupiña 2022. Se tiene previsto muchas actividades en estas fechas. Y bueno, de aquí en adelante ya arrancamos con lo que va a ser la fiesta de la Virgen de Urcupiña. El día de hoy se va a presentar el póster oficial del Comité Interseccional, el spot, y bueno, son actividades que han sido programadas. De aquí en adelante tenemos el 31, la segunda promesa por la ruta tradicional. El 6 de agosto ya tenemos la entrada de Urcupiñita con los niños. El 13 de agosto tenemos las salvocaciones marianas en la mañana y el tema de lo que es la entrada autóctona en la tarde, a partir de las 2 de la tarde del 13. El 14 que cae domingo tenemos la entrada folclórica. El 15 la misa central a la mamita de Urcupiña acá en el atrio del templo. El 16 el calvario y después a las citas, ¿no? Son las actividades que ya están programadas.